Y empezamos derivando esta función, y igual a 10 a la seno de x más coseno de x. Si observamos en esta función exponencial, la base es una constante, pues es el número 10, el exponente es una suma de funciones trigonométricas que dependen de la variable x. Entonces, para obtener la derivada de esta función, vamos a aplicar la siguiente fórmula, que dice, la derivada de a al v es igual a a al v por el logaritmo natural de a por la derivada de v. En esta fórmula, la letra a es una constante. Entonces, al aplicar esta fórmula en esta función, tenemos que el valor de a es 10, el valor de v es seno de x más coseno de x. Para la derivada tenemos lo siguiente, y' igual a al v, es decir, 10 a la seno de x más coseno de x. Y esto multiplica al logaritmo natural de a, es decir, multiplica al logaritmo natural del número 10. Y esto multiplica a la derivada de v, es decir, multiplica a la derivada de seno de x más coseno de x. Seguimos. Y esta primera parte, hasta la derivada la volvemos a escribir. Y esto multiplica a la derivada de seno de x más coseno de x. Como es la derivada de un binomio, entonces derivamos cada uno de sus términos. Empezamos derivando seno de x. Pero recordemos, la derivada de seno de x es igual a coseno de x, y lo escribimos. Ahora, derivamos el segundo término, es decir, derivamos coseno de x. Y recordemos, la derivada de coseno de x es igual a menos seno de x, y lo escribimos. Cerramos el corchete. Ahora, observamos esta expresión. Vemos que ya no tenemos d sobre dx, esto quiere decir que esto ya es la derivada. Ahora únicamente vamos a acomodar los factores. Y tenemos, y' igual. Primero vamos a escribir la constante, que es el logaritmo natural del número 10, que multiplica a 10 a la seno de x más coseno de x, que multiplica al corchete, coseno de x menos seno de x. Y con esto finalizamos este ejercicio, pues esto que tenemos aquí es la derivada de esta función. Ahora derivamos esta función, y' igual a 3 medios a la x al cuadrado más 3x. Ahora, si observamos esta función, vemos que la base es una constante, pues es 3 medios. El exponente es un polinomio. Entonces, para obtener la derivada de esta función, vamos a aplicar la siguiente fórmula, que ya habíamos mencionado anteriormente. Entonces, para la derivada tenemos y' igual, en la fórmula dice a al v, es decir, 3 medios elevado a la x al cuadrado más 3x. Y esto multiplica al logaritmo natural de a, es decir, multiplica al logaritmo natural de 3 medios. Y esto multiplica a la derivada de v, es decir, multiplica a la derivada de x al cuadrado más 3x. Seguimos, y la primera parte la vamos a volver a escribir, hasta donde está la derivada. Y esto va a multiplicar a la derivada de este binomio. Recordemos, es la derivada de cada uno de sus términos. Empezamos derivando el primer término, es decir, x al cuadrado. Y recordemos, la derivada de x a la n es igual a n por x a la n menos 1. Entonces, al aplicar esta fórmula en la derivada del primer término, tenemos que n es igual a 2. Por lo tanto, la derivada de x al cuadrado es 2x, más la derivada del segundo término, es decir, la derivada de 3x. Y recordemos, la derivada de una constante por x es igual a la constante. En esta derivada, la constante es igual a 3. Por lo tanto, la derivada de 3x es igual a 3. Si observamos en este paso, ya no tenemos d sobre dx, esto quiere decir que esto ya es la derivada. Ahora, únicamente vamos a acomodar los factores. Y tenemos, y' igual. Primero debemos escribir las constantes, es decir, el logaritmo natural de 3 medios. Después vamos a escribir este binomio, es decir, por 2x más 3. Y por último, vamos a escribir esta expresión exponencial, que es 3 medios elevado a la x al cuadrado más 3x. Y con esto finalizamos este ejercicio, pues esto que está aquí es la derivada de esta función. Y por último, vamos a derivar esta función, y' igual a 9 a la ax al cuadrado más b. Y si observamos esta función, vemos que la base es una constante, pues es el número 9. El exponente es un polinomio que depende de la variable x. Entonces, para obtener la derivada de esta función, vamos a aplicar esta fórmula, que ya hemos mencionado anteriormente. Ahora, para esta fórmula, la letra a es igual a 9, v es ax al cuadrado más b. Recordemos, la derivada la vamos a obtener respecto a la variable x, quiere decir que la letra a y la letra b son constantes. Entonces, para la derivada tenemos y' igual a al v, es decir, 9 a la ax al cuadrado más b. Esto multiplica al logaritmo natural de a, es decir, multiplica al logaritmo natural del número 9. Y esto multiplica a la derivada de v, es decir, multiplica a la derivada de ax al cuadrado más b. Continuamos y escribimos todo igual hasta la derivada. Y esto va a multiplicar a la derivada de este binomio. Y recordemos que es la derivada de cada uno de sus términos. Entonces, empezamos derivando el primer término que es ax al cuadrado. Y recordemos, la derivada de una constante por x a la n es igual a la constante por n por x a la n-1. Al aplicar esta fórmula en esta derivada, tenemos que c es igual a a, n es igual a 2. Por lo tanto, la derivada de ax al cuadrado es 2ax. Seguimos, y ahora derivamos el segundo término, es decir, la derivada de b. Pero recordemos, la derivada de una constante es igual a 0. En este caso, la letra b es una constante, pues la derivada respecto a la variable x. Entonces, su derivada es 0. No es necesario escribirlo ya que se comprende. Y cerramos el paréntesis. Seguimos, y si vemos en esta expresión, ya no tenemos de sobre dx. Esto quiere decir que esto ya es la derivada. Ahora únicamente hace falta acomodar los factores. Y tenemos y' igual. Primero vamos a escribir las constantes, es decir, logaritmo natural del número 9. Después los polinomios, es decir, 2ax. Y por último, esta expresión exponencial, es decir, 9 a la ax al cuadrado más b. Y con esto finalizamos este ejercicio, pues esto es la derivada de esta función. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. El formulario de este tema se encuentra en la descripción del video.